¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en una clase de canto con Luis Garzón y el tucano. Buena tucano. Muy bien, oiga. Bueno, la invitación para que ustedes este día vienes ahí en el museo. No se pierda 17 temas espectaculares con dos tenores más invitados. ¿Quién más aparte de ustedes están? Tenemos a la gran soprano María Lourdes Oyarzón. Tenemos a Carla Silva, que es una soprano que aprendió desde muy pequeñita con el profe Luis. Tenemos al Negro Díaz, que es un folclorista muy simpático. Invínalo. Él va a matar a quien te ve el Negro Díaz. Tenemos al pianista de apellido González. Concierto muy divertido. Concierto muy divertido. Concierto muy divertido. Nadie se va a aburrir. Concierto muy divertido. Concierto muy divertido. Concierto muy divertido. Concierto muy divertido. Es maravilloso. Así que tienes que venir. Bueno, algo sensacional. Sensacional. En Negro Díaz. Ya lo van a ver hoy. Es sensacional en Negro Díaz. Para despedirnos. Para despedirnos vamos a cantar en el concierto. Ya. Antes quería contarte que el profe Luis, al igual que mucha gente acá estaba en rojo, él estuvo en Dingolondango. Dingolondango. Viene mañana. Estuve con Maluenda. Mañana viene Maluenda. Va a estar en el casino. Sí, sí. Porque hacen recordar lo que fue el Festival de la Una en el casino. Y viene don Enrique Maluenda. Así que sería ideal que se reencontraran ahí en el casino con él. Creo que también va a estar conversando acá con nosotros también don Enrique Maluenda. Así que sería ideal también que se vaya a reencontrar con él. Bueno, antes de irnos quería contarle a la comunidad que el profe Luis, en su juventud, participó en el Teatro Municipal de Santiago, de Valparaíso. Y tiene toda una historia que no es conocida acá en la región, pero que merece cariño y respeto. Por supuesto. Y todo el respeto para usted, don Luis. Todo el respeto y el cariño también de Pingüino Multimedia a través de nuestro programa. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Y esperamos volver a estar juntos. Gracias a ti por dar este espacio, esta oportunidad a la gente joven y a los nuevos talentos del día de mañana. Oiga, vio a estas jovencitas que estuvieron en la jugada. Vio a esta otra Lolita que vino desde el nombre. Vio a ser los artistas del día de mañana. Esa es la idea, pues la idea. Y también gracias a Ignacio que también nos ha traído muchos artistas. Es sensacional. Y así que, para despedir a estos dos grandes tenores, para ustedes, Ignacio Gómez y don Luis Oyazun. Y esta es su canción. Nesundorma de Jaco Domenico Puchini. Nesundorma. Nesundorma. Nucで, oh principessas, y la tuora preda esfoncata, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!